Y en Senada, Salón Mutualista, este jueves siete de la tarde, no se lo pierda, los esperamos, Avenida Obregón, zona central. Recuerden, es un ambiente familiar, mucha información, así que no se la pierda. Tienen que estar ahí, no falte nadie, es muy importante, comenzamos el proceso un año y lo vamos a demostrar aquí, cuando las cosas se quieren, se hacen, se logran.